Mi nombre es Karina Benavides, soy graduada de la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería. Mi proyecto de tesis fue el estudio de organismos exoelectrogénicos en Chachimviro, Urcoquí, Ecuador. Y bueno, yo lo hice básicamente construyendo celdas microbianas y también hice análisis moleculares de estos microorganismos, como por ejemplo, secuenciamientos de extracciones de ADN. El objetivo de esto fue encontrar organismos que produzcan energía por ellos mismos y de esta manera esto ayudaría a nuestro país. Bueno, yo les invito a formar parte de la Universidad Yechay Tech. Es una súper bonita experiencia, los profesores son súper chéveres, te enseñan un montón de cosas, te forman en investigación, en ciencia, en tecnología. También vas a encontrar amistades muy bonitas de todos los lugares del país, así que vengan, formen parte de esta universidad. Universidad Yechay Tech